Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos en el municipio de San Diego de la Unión. Pues, ¿qué creen? Que aquí también se fue la luz desde ayer en la noche. Pero los vecinos de este municipio comentan que no solamente es desde ayer, que ya tienen varios días que va y viene y que les ha afectado mucho, tanto en los comercios como en las casas, porque se les está echando a perder la comida. Y por si alguna persona tiene alguna enfermedad como diabetes, pues, ¿qué pasa con su medicina? Pues, se echa a perder. ¿Y qué pasa? Esta persona, pues, se va a poner mal. ¿Por qué? Porque no puede aplicársela a temperatura ambiente. Así que, comisión, COCFE, este es un llamado para ustedes. La ciudadanía aquí de San Diego de la Unión les hace un llamado. ¿Comentan que no tienen luz desde ayer aquí en el municipio de San Diego de la Unión? No, no hay. No hay luz. ¿Y cuánto tiempo tiene que esto vacille? ¿Es apenas desde ayer o ya tiene días? No, desde ayer. Desde ayer temprano, amaneció. Desde ayer temprano, más o menos, ¿como a qué horas fue? Ay, eso sí no les sé decir, ¿como a qué horas? Pero no había. Ayer, desde ayer no hubo. ¿Y usted ha hecho algún llamado a CFE o ya dieron algún reporte? No, no, yo no he hecho ninguna llamada. Muchísimas gracias. Sí, no, no hay. Venimos a sacar unas copias y, pues, ¿de dónde? ¿Con qué? No hay. ¿Cómo ve? Pues sí nos comentaron que es en todo el municipio de San Diego de la Unión. ¿Ustedes ya hicieron algún reporte o...? Nosotros no somos de aquí. No, venimos de un rancho. Venimos a sacar unas copias y, pues, que no se puede porque no hay. Duramos casi una semana sin luz y apenas llegó Antier. Pero, de repente, se va sin motivo cual ninguno. ¿Quién sabía que se deberá? Ni en los ranchos tampoco, para allá no. Tampoco no hay. Ni anoche. ¿Ustedes ya hicieron algún reporte a comisión? Pues ya como fue en la noche ya no reportamos, pero quién sabe que a lo mejor sí ya han reportado. ¿Y nada más es de apenas el día de ayer o se les va constantemente? Siempre, cada rato se va. En que llueva o no llueva, se va. Desde la... Bueno, es once de la noche. ¿Ya hicieron algún reporte ustedes? No. ¿Y alguien que les haya comunicado si van a tener luz pronto o de plano, si te viven en la incertidumbre? Tampoco. Tampoco. Y, por ejemplo, ustedes que venden, o sea, venden comida, ¿de qué manera les afecta? Pues... Pues sí afecta porque las cosas que tenemos en los refriques, así, se afichan a perder. Tengo una panadería aquí en la calle Juárez y pues son pérdidas, la verdad, considerables y son tres días ya los que llevamos pérdidos en esta semana. Aproximadamente yo en mi trabajo son 21 bultos que no trabajé, que vienen siendo 21 mil pesos que no entraron al trabajo. Y pues todo esto, así como me afecta a mí, afectó a todos los panaderos. Bueno, yo hablo por los panaderos que... que estamos batallando con la luz, todos los tortilleros. Bueno, este... Pues más que nada, quiero... Pues no sé en qué forma podríamos... Nos podría ayudar la gente para que la comisión hiciera algo al respecto. Un llamado a la comisión porque afecta a toda la comunidad, tanto para los restaurantes, para las panaderías, las tortillerías. Bueno, en general todo el comercio nos afecta. Las casas, les echan a perder los alimentos. Pues más que nada así es, sería un llamado para la comisión que nos hiciera un poquito de caso. ¿Qué pasó con esto? Con este desabasto de luz en varias comunidades, no solo en San Diego de la Unión, también en las rancherías que están aquí cercanas, no tienen luz y algunos dicen que ya llevan semanas así. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, informa Amada y Gerber con imágenes de Joel Hernández.